Vale, un momento delicado para los más pequeños y para la gente que haya tenido que hacerse poco porque es un chiste que puede ir a alguna sensibilidad ya que trata el delicado tema de la pederastia Eso sí, dentro de esto es muy sutil, vamos allá, muy cortito también Una chica que llega a casa contenta a una niña y dice Mamá, mamá, un señor me ha dicho que si le comía la polla me daba este caramelo Esa es la cara de la madre